hola hola que tal muy buenas noches a todos ustedes buenas noches a todos ustedes les damos la bienvenida nuevamente a todos pues ya todo listo para empezar chicos hace un momento estaba dentro de un cementerio el cual pues por cuestiones de que ustedes ya se dieron cuenta no había mucha señal está cortando pues lo cual dije no así no así que éste decidimos que siguiera con su transmisión y posteriormente pues ya ya empezamos a buscar la otra locación y en lo que hemos iba trasladado iba este presentando en el en vivo nosotros nos trasladamos hacia otro lugar bueno pues me presento mi nombre es itzel ramírez muchos de ustedes pues ya ya me conocen soy de la página de escalofrío 6 y pues bien sin más tardar a esto yo creo que voy a empezar chicos cualquier cosa que lleguen a ver por favor háganmelo saber porque pues no me me gustaría darles algo cualquier cosa chicos pues ya saben voy a hacer esto creo que vamos a empezar por este lado ya finalmente ahorita vamos a presentarnos pero eso ya sería hasta el final chicos nos estoy acomodando bien esto pues bien ahí están los cuenta la historia de ese lugar claro que sí bueno pues estamos en un panteón perteneciente a San Luis Potosí perteneciente aquí a lo que viene siendo San Luis Potosí el cual comentan lo siguiente le llaman el cementerio de los niños en el otro cementerio era el cementerio de las brujas pero como ya les expliqué ese cementerio es otro en ese cementerio se le conoce como el cementerio de los niños porque el cementerio de los niños bueno pues se comenta se comenta que en este lugar pues en efecto hay muchas manifestaciones de muchos niños la gente que viene por aquí o que está cerca de todo este lugar comenta pues esto que al momento de venir a visitar a alguno de sus familiares pues si escucha o muchos afirman ver a niños que deambulan por este lugar otros comentan y aseguran que siempre se encuentran con un hombre de negro el cual pues lo conocen como el charro ya que en este en este cementerio pues está descansando su cuerpo un hombre el cual pues era y pertenecía a todo lo que viene siendo la charrería si entonces bueno pues esa es la historia dentro de este lugar así que pues vamos a ver nosotros en esta noche a ver que es lo que si llegamos a observar de lo contrario pues no se va a mentir muchas gracias muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando a Escalofriosis de trabajar vamos este con ustedes siempre pensando en ustedes como seguidores para todo esto bueno se escuchó como una vocecita de un niño bueno pues ahorita lo voy a checar si en esta noche me encuentro con mi compañero Manuel Alvarado es parte de mi staff si estamos aquí también se encuentra en esta hora y en este momento pido a todas las energías que están en este lugar las cuales quieran alguna ayuda quieran trascender si hay aquí alguna energía la cualquiera acércate conmigo si es que hay alguien aquí escuchó escuchó vamos a tener cuidado chicos debido a que pues bueno aquí el velador de este lugar pues nos dio el acceso dentro del cementerio pero pues en efecto siempre nos avisa estamos en un municipio de aquí no voy a decir en cual pero estamos dentro de un cementerio y en el cual pues la violencia está al 100 entonces pues el velador si nos pidió andar con mucho cuidado vamos ahí vamos mi compañero Manuel Alvarado se fue a checar vamos este las entradas de este lugar Buenas noches si hay alguna energía la cual quiera que la ayude te pido a ti que te hagas presente hazte presente del modo en que yo pueda dar contigo bueno pues ya lo comentó mi compañero si vamos a dar cuidado si se metió alguien anda por acá lo cual pues me voy a dejar de aquí vámonos porque no quisiera llevarme una sorpresa extra hay que ser conscientes de que muchas de las veces hay que temarle un poquito más a los vivos que a los muertos si los muertos o las energías o como lo quieran llamar no nos van a hacer daño como los vivos para venir yo sola chicos a este lugar ahorita la verdad está está en un estado pues difícil lo cual pues buenas noches quien ande por aquí deambulando sé que eres una persona te pido por favor que salgas por favor sal amigo o amiga que estás aquí por favor sal le estoy transmitiendo en vivo igual puede salir bien allá se están checando allá está mi compañero Manuel Alvarado pues el cual está también checando es una pena chicos porque realmente me molesta a veces esto chicos porque hay mucha gente pues vamos malintencionada la cual a veces no cree y es muy escéptica al respecto de todo esto y pues lo único que quieren es este vamos cuando sea como que a lo mejor tratar de según ellos pueden decirlo desengañarnos o algo así pero pues cuando pasa algo voy porque vámonos para acá chicos porque me está hablando mi compañero así que vámonos para acá si 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 José Gutiérrez se ha de ser una bruja no va a salir continúa con la transmisión bueno vamos a seguir chicos igual puede ser que no sea un vivo igual puede ser algo que que aparento ya saben que las energías pues a veces nos pueden confundir aparentando ser niños y a lo mejor no lo son si vamos para acá bueno pues vámonos chicos yo creo que ya vamos a ver que está pasando acá está el chavo ya lo encontraron ya ya encontraron al chavo que pasa pero ya ¿es un único? ¿es un único? si si yo vine a visitar a su pareja ah ok perfecto entonces sin problema verdad dice que para acá hay algo más más fuerte ok todo bien todos tranquilos para continuar porque nos están esperando si si ok chicos bueno ya este si ya ya localizaron mis compañeros la persona que se metió pues en efecto si si era una persona este que lo que te comentó tu compañero pues es una persona que que lo estaban golpeando ah ok afuera y que pues él se metió ahorita ah ok se metió hacia la brava por eso el vigilante ves que nos echaba la luz ajá entonces nos comentó que había alguien entrado pero no lo habíamos visto entonces dije vamos a a checar a checar a buscarla porque a lo mejor viene con otras intenciones ajá y no dice que pues que se va a quedar un ratito aquí en lo que la gente los chavos que lo estaban golpeando que pues le diera chance de ok de que se fuera ah ok perfecto bueno chicos pues entonces pero no se quiere quedar solo dice que se va a venir atrás de nosotros porque porque le da tan miedo si si porque dice que no que él se metió por desesperado y que le estaban dando si 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 ok entonces va a andar ahorita con nosotros por atrás ok perfecto no está muy bien entonces bueno ya lo bueno chicos que pues no los hizo saber verdad no lo hizo saber porque pues no iba a trabajar ni yo gusto ni ustedes se iban a a poner ni estar este pues viendo esta transmisión a gusto dice aguas cuando salgan claro claro que si este bueno chicos pues ahora si que venimos a darle con todo pues hagamos de cuenta que no pasó nada chicos va un ejemplo un pequeño movimiento chicos una disculpa verdad por esto así mismo si pueden tomar captura si claro todo lo que lleguen a ver por favor este háganmelo saber así que bueno en esta hora nuevamente vamos a pedir esto en esta hora y en este momento pido nuevamente a todas las energías que están dentro de este lugar las cuales quieran que las ayude las cuales necesitan alguna luz para poder trascender toda esa energía debe de estar consciente que no pertenecen a este lugar así que de lo contrario les pido se manifiesten díganme dónde están muevan algo tiren algo si es que hay alguna energía la cual quiera estar presente la cual quiera alguna luz te pido te hagas presente no te vengo a agredir no quiero que me agredas ni a mí ni a los que vienen conmigo simplemente quiero que me digas por qué estás aún aquí vas a decir o no claro que sí ya comenté que somos de San Luis Potosí el lugar exacto no te lo voy a decir porque pues si de por sí no lo digo y mira lo que está pasando ahora si lo digo este es pues un lugar donde donde descansa pero fíjate que aquí hay algo bien raro aquí descansa todavía alguien aparentemente o sea chequen el lugar chicos el lugar está todavía vamos está pues muy hondo como para que esté alguien sí puede haber otra persona pero nunca de esta forma no me gustaría ir hablando chicos porque necesito que ustedes si logran escuchar algo pues lo escuchen a veces uno no lo puede escuchar y ustedes sí y viceversa no 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 Marta ser menos no claro que no somos de la página de escalofríos Simb zeg ahorita 2013 ahorita estamos con mos en la página de mos este que aquí está tranquilo tranquilo 慎 aquí lo ponci martets no en la entrada pero quiero vamos a ir caminando para que la gente vaya viendo y sabiendo de este lugar por respeto no voy a tomar el lugar donde descansa el charro el cual comentan que que se hace presente no lo voy a tomar por respeto y ya que fue una de las primeras vamos indicaciones del encargado del cementerio el velador la cual no se tomara el lugar donde descansa el charro si es que es una energía esté presente si no tienes suficiente no sé tal vez sea como vamos alguna es que se ve como que si fuera alguien ahí chicos pero no a ver vamos por ahí saludos de portugal pues yo traigo sombrero aunque perfecto igual gusto es donarlo para acá para charro hayan bonita voz bueno pues vamos a salir voy 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 a apagar luces voy a apagar la luz nuevamente pido vamos a apagar los compañeros nuevamente pido en esta noche y dentro de este lugar un lugar donde está dividido y donde queda forma de una cruz cuatro puntos en el nombre de dios todopoderoso yo te pido energía que te hagas presente si hay alguna energía la cual quiera alguna luz la cual le incomode mi presencia dentro de este lugar te pido te hagas presente ven si no tienes la suficiente fuerza ven te ofrezco de mi energía para que puedas manifestarte escucho como chuchu 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 en esta hora y en este momento te pido a ti energía que te hagas presente ¿por qué no te quieres acercar conmigo? ¿dónde estás? si hay algo en lo que te pueda ayudar ven y házmelo saber un dato un dato chicos me piden que hable más fuerte a veces no puedo hablar más fuerte porque pues yo así hablo de verdad quisiera a veces hasta gritarles más no puedo ¿ya es mi voz así? ¿cómo ves George? ¿cómo ves si tratas de hacer una invocación? me piden que sea más fuerte la voz pero no la puedo hacer un poco más fuerte entonces ¿cómo ves si lo dices tú con tu voz fuerte? pues sí, pero este, está ¿sabes? o sea no soy soprano espera, no, no se ve yo creo que vamos a hacer la puerta ya ve que lado ¿le damos el recorrido al cielo? sí, ya esta es la área que está tranquila aquí está muy tranquila la verdad pero bueno les comentaba que quiero que lo chequen desde antes ya vamos a la parte donde sí está un poco más fuerte la verdad adelante vamos a ir entonces vamos a ir aquí ahí 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 aquí 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 Gracias. 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 Alguna entidad que se manifieste? Algún ser? Es que aquí se ve más Es que aquí, fíjate que Al menos yo lo siento bien tranquilo ¿Qué esquina? ¿Quién está ahora? Yo fui a esa esquina Y no hay nada Realmente no hay nada El chavo nos contó que Que era hace un mes Y mataron La misma banda que lo estaba corretiendo Lo entraba y Lo mataron ahí en el trá ¿A una persona? Sí ¿Qué más te estaba comentando? Lo que pasa es que sí hay gente que hace cosas malas En esta orilla Uno trata de no saberles Que en realidad Se siente Se siente que hay algo Así que ya no me les digo Hablamos fuerte O sea que por acá El chavo comenta que hay Que por acá Hay personas que han hecho trabajos Por eso se siente una energía ¿Trabajos de brujería? Exactamente Ok, perfecto Entonces vamos para allá Por eso la energía es un poco más fuerte Ok Se siente más Él trata de pasar Pero le dice que no debe nada Nomás va a lo que va a ver Su patrullo y ya Oye Hay un ruidito No lo escuchas arriba Pues vamos a ver si es cierto Bueno pues como lo comenté Mi compañero Aparte de mí está La persona que estaba dentro de este lugar Les comentó Que pues bien Se andaban peleando Este chico Uno de Bueno Anteriormente Estaban peleando Aquí Uno lo vio como escapatoria Se metió a este cementerio Brincó O no sé cómo estaría Eso sí Él dice que se metió Se metió Y los Vamos Las personas que venían A A agredirlo Lo vieron Lo golpearon Y pues Le dieron muerte Dentro de este mismo cementerio Bueno pues entonces Vamos a dirigirnos Hacia el lugar Donde comentan Que aquí Falleció Pues de una muerte Violenta Este chico Si Entonces Hoy Comúnmente Se cuenta Si en efecto Que dentro Dentro de los cementerios Siempre se hacen Rituales O vamos Este Brujerías O que vienen A enterrar Cosas pues Si De brujería Y todo pues Para tratar de Perjudicar a alguna persona ¿Verdad? Obviamente Porque nunca lo van a hacer Para un bien Pero Siempre vienen A enterrarlas Dentro de algún cementerio ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé Es que Realmente Aquí Este cementerio Está Se ve chico Pero no Pero no Alguna persona Alguna energía La cual se encuentre Dentro de este lugar La cual quiera Comunicarse conmigo A través de este equipo ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sé fuerte y claro ¿Puedes decirnos Tu nombre? El hijo Habla más claro Yo no es tu nombre ¿Quién eres? 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 ¿Dónde estás? Dime dónde estás Haz algo para poderte ver Uy, no marches Dios, esperate ¿Dónde fue? La moneta, nuestra freres – es aquí ¡Ay, güey! ¡Ay, no, no, no! ¡Vete, ve, vete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Déjate, ya me voy! Vamos, que te dije Te dije que aquí Se veía algo, cabrón De verdad, chicos Es la segunda vez que veo algo así Nunca había visto Yo algo así Bueno, sí, la pego Pero de verdad Ey, ¿quién anda allá? ¿Quién anda allá, eh? Ey, ¿alguien anda allá? ¿Alguien anda allá? Te hablo ¿Alguien anda allá? ¿Alguien anda allá? Sí Sí siento Pues esa sensación Pero a ver Vamos a ser honestos Vamos a ser honestos Este Una energía no puede tirar Una energía, vamos Un angelito Que ya estamos en el área de los angelitos No puede hacer esto Pues sí, pero no fue ni una piedra No fue piedra No fue golpe de piedra Todos andábamos de aquel lado Y ya andamos Ya se fue el otro chavo No sé si dijo que se iba a ir Uy Sí dijo que se iba a ir Entonces que porque le daba miedo De hecho él comentó Él comentó Que aquí era donde él pasó Lo del chico este ¿Sí? Y bueno, pues en todo sabemos Bueno, nosotros ya sabemos Que esta área En efecto Es el área más fuerte ¿Sí? No sé quién anda por allá Ya realmente No sé si sea algún vivo Oh Hey ¿Estás bien? No hagas unido No hagas unido Es que se oye bien cabrón Sí No, a lo mejor Si nos vamos No, no, no podemos Dejar esto así No, yo no Yo escuché el ruido Yo nada más escuché el ruido Manuel ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras tú bien? Sí Tengan cuidado Si Se oye como un perro rabioso No, no, no Es que La vez pasada Anteriormente Ya habíamos venido En este lugar Chicos Y Pues en este lugar Nosotros sabemos Que sí pasan muchas cosas De hecho Yo le comentaba Eh Algunos De De mi Vamos de mi página Los cuales pues Han estado en contacto conmigo Les comentaba Que una vez yo Literal Salí corriendo de aquí No nada más yo ¿Sí? En parte de 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 mi staff Que viene siendo George Ahorita se los voy a presentar Él es una persona Muy muy escéptica Demasiada escéptica La cual La cual Eh Ese día Él también dijo Sí 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 alcancé a escuchar Algo Pero él lo tomó Como esa adrenalina Y aún así No lo creía Entonces Eh Aquí hay dos versiones Una de Una servidora Que sí cree Pero también voy a desmentir Cuando no sea de edad Y la de George Que es Literal Ecéptica Pues bueno Hemos llegado A esta parte Que es la parte fuerte Del lugar En esta parte Sí Está fuerte El Speedball ¿Lo vamos a poner? Sí Aquí es donde Más o menos Cenaba Ok Sí chicos Vamos a Vamos Así chicos Pues bueno Yo Eh Ya me despido De aquí De la página De Mosh Me despido De esta página Pero Me voy A mi página Como ya lo habíamos Acordado Me voy A mi página De Escalofrius Hemos llegado A este lugar La primera Seña que tuvimos Aquí fue Ese bote Me voy Para la página Mía Ustedes están Invitados Quien quiera Y guste Ver en la continuación Bueno Vámonos Escalofrius Six Sí Se me está Viendo Allá Sí Allá Es donde Está la energía Muy muy fuerte Ese sí Es una energía Cuando gustes Mosh Te traigo Esa sí Es una energía Y después Te diré también Quien vino Y lo aceptó Tomen capturas Tomen capturas Gracias Ok Perfecto Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Gracias Mosh Por habernos Permitido Iniciar esto Aquí Posteriormente Vámonos todos Para la página De Escalofrius Six Quien guste Ahí nos vemos Ok Allá vamos Que se fue ¿Cómo se llama tu página? Escalofrius Six Así búsquenlo Escalofrius Six Perfecto Mosh Muy bien Dice Deja ver Igual El viernes Voy perfectísimo Claro que sí Gracias Aquí 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 me voy a traer Mosh Chicos Aquí Es más Esta tumba Voy a hacerla De testigo Que aquí Está Mosh Va Bueno Gracias por todo Chicos Nos vemos En Escalofrius Six Cuídense mucho Gracias Hasta la próxima